Sin más preámbulos, vamos a conocer quién es el participante de esta noche. Renzo Andrés Espragón Escatarregui. Es argentino, tiene 34 años y llegó al Perú hace cuatro. No canta, tampoco baila, pero se recursea como stripper. También fue chico reality sin mayor éxito. Estuvo involucrado con diferentes mujeres del espectáculo. Se considera un sex symbol. Su mayor encanto, sus bíceps. Al gaucho se le formularon más de 50 preguntas con el polígrafo. 21 preguntas han sido seleccionadas para hoy. Muy bien, y ahora sí ha llegado el momento de conocer cuál es el valor de la verdad para Renzo Espragón. Adelante. Hola Beto, buenas noches. Bienvenido, Renzo. Muchas gracias. Asiento, por favor. Gracias. Bueno, veo que has venido acompañado de parte de tu biografía viva, ¿no? Algunos personajes del libro de tu vida están esta noche con nosotros. Está Joana González. Joana González, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Está muy hermosa vestida. Sí, en realidad deberías ponerte de pie, Joana. ¿Podemos hacer un plano de cuerpo entero de Joana, por favor? Ahí está, muy bien. No, pero al lado de los invitados, chicos, soy la pobreza misma. ¿Por qué? Se hace la humilde. Sí, ¿no? Se hace la humilde. Bueno, continuemos con las damas. ¿Quién más viene? Está mi amiga Aida Martínez. ¿Aida Martínez? ¿Nuevamente por aquí? ¿Cómo estás? Yo también quiero pararme. Tú también quieres pararte. Hay que mostrar. Me voy a dar la vuelta. Hay que mostrar. Bueno, la hinchada pide que vengas al medio. Al medio, allá. Al medio, al lado. Claro, venga a la dos. Ven, amiga, ven. Vamos, vamos. Hágan de cuenta que están en la pasarela. Con HD y sin HD, ahí estamos. En la pasarela. Vuelta, vuelta. ¿Dónde estamos? Oye, pero las medidas son bien disímiles. Dos bombas. Fantástico. Dos de chicas diferentes. No, sí, claro, totalmente. Yo antes era así y me quedé así. ¿De haber sabido que era un matrimonio y yo venía con un vestido así, amiga? De locura. Bueno, es que hay que venir siempre elegante con Beto. ¿Cómo que antes eras así? Explícame esa parte. Yo antes era voluptuosa y... ¿Tú sigues siendo voluptuosa? No, Beto. Beto, Beto. Oye, oye. Yo quiero ver también. Vos ya las viste. Tú las ves, las ves a ver de memoria tú. Lo que pasa es que yo ahora sí ha bajado mucho de peso porque ella antes era así como yo. Más así, más carne. Yo ahora estoy como más en estilo tipo... Barbie europea. Claro, más suelta. Ya, yo soy la Barbie taruana. Pero ¿cuántas estadias has bajado de...? Y no sé, porque antes usaba deportivo para que me agarre. Como vos, amiga, ¿qué usas para que me agarre todo esto? Pero tú usas algo ahí, no, no. No, no, estoy siempre así erogado. Claro, claro. Libre como el viernes. ¿Te da ganas de hacerle... ¿Te da ganas de hacer eso? Amiga. Sí, sí, sí. Hazlo, hazlo. No, no. Él no se lo quea, ¿no? Por mí que tú eres bisexual, ¿ah? No, no, no. Amiga, no voy a olvidar cuando me invitó a tomar caldito a su casa. Sopita, sopita, sopita de cabeza. Y me había llevado primero a una clase de Kama Sutra. ¿De verdad? Sí, sí. Lo que pasa es que como la quiero mucho, quería que se desplaye un poco más y la ayude a una clase. ¿Qué tipo de caldito era, Aida? De cabeza, un caldito de cabeza, sí. ¿De cabeza de qué? ¿De qué? De pescado, no, no, no. De pescado, mejor nos... Dejémosle el estrés. No, tranquila. No queremos robar protagonismo. Oye, ahí estaba Renzo. Sé compartir mi espacio. Acabo de darme cuenta que Renzo está ahí. Sí, sí, sí. Gracias, Beto. Mejor no nos vamos. No bajamos, no bajamos. Mejor no bajamos. Creo que le han robado un poquito de cámara, pero un poquito nada más. Pero ¿qué nos van a robar si están hermosas? Imagínate, no se puede competir ahí, ¿no? Le doy todo el programa a esas dos. Oye, estás del color del sillón. ¿Por qué estás tan colorado? ¿Te soy sincero? Sí. No dormí, estoy amanecido. ¿Y qué te pone? Cuando no duermes te pone colorado. Sí, sí, ando con fiebre y hasta las cinco de la mañana un boludo de arriba del edificio mío tocando batería. Plas, plas, pum, pam, pum, pum. No me dejó dormir. ¿No me voy a ir al serenazgo o a la policía? No, quería ir a patearle la puerta. La próxima se lo hago, te juro. Pero aquí falta confianza. ¿Te venías a dormir a casa? ¡Ah! Me sentía mal por eso, si no iba. Yo te cuidaba. Ya lo sé. Está llorando. Ah, hay otra persona. Claro. Por favor, por favor, por favor. No querían, no querían, no querían estar hielo, pero me estás vos. No sé qué pasó. Bueno, queremos que también desfile y vengas a hacer las sesiones. Claro, obvio. Que muestre el pecho también y todo. Bueno, lo tenemos a Juan también, que es un amigo también. Juan Basán. ¿Cómo estás? Buenas noches, Juan. Buenas noches. Acaban de decirte que eres la guiante de respuesta. No, no. ¿Cómo te sientes de que te aprecien tanto y lo digan a nivel nacional? Un poco nervioso, el costado de tanta belleza. Sí, me imagino. Pero Juan, tú me conoces de años. Sí, de años, pero bueno. Está nervioso porque dice que este sillón es altamente inflamable. Bueno, vamos a comenzar a jugar. Ya estuvo bueno. Pregunta uno. Despacito, Beto. De a poquitos, de a poquitos. Chan. ¿Tuviste relaciones sexuales con Joana González en la calle? Ah, tranqui. ¿En la calle? Oye. Morbos. Hashtag morbos. Oye, oye, oye. Sí. Ahora sí exige una comisión, ¿eh? De todo esto. La respuesta es... ¿Por qué es la calle? ¿Cuál es la necesidad? Es un lugar que me gusta ir mucho, que voy a relajarme. Al malecón. El mar, sí. Vas a maleconear. Sí. Claro. Y bueno, se dio la oportunidad de ir con ella, la estafé. ¿Cómo suceden esas oportunidades? La estafé, la estafé. Al ciudadano de a pie no le ocurre que está por la calle y de pronto la oportunidad de meterse un revolcón con Joana González aparece. No, ese día salimos... No es así. La vida de la gente normal no es así. Salimos en moto y me dijo, vamos a ver las estrellas. Está nublado, Lima es nublado. Claro, claro. Y yo igual vi las estrellas. Qué bueno. No me estás foto. La estafé. Y yo vi las estrellas, nubes, el sol y todo. Pero qué, ¿estabas agujas? ¿No tenías para el telo? ¿Cómo? No, no, por el tema del morbo, de hacer algo distinto. Pero te das cuenta que es un delito contra la moral y la buena costumbre. No, fue... No pervierto a todos. ¿Qué querés que te diga? Escuchame, Beto, fue 3, 4 de la mañana esto. Y no importa, igual es la calle. ¿Es ilegal? Pará, ¿sí es ilegal? No, no es ilegal. Sí, es ilegal, pero... Quiero hablar con mi abogado. Pero no hay pruebas. Ah, no hay pruebas. Hay un polígrafo. Bueno, pero hay la confesión de parte, ¿no? Ah, bueno, ya está. ¿Quién no lo hizo en la calle, en algún lugar así? Todo el mundo, ¿no? A ver, ¿qué cambia? ¿Hacerlo en un cuarto o hacerlo en la calle? Sí, que es en la calle. Va a sonar mal, se va a ver mal, pero bueno. ¿Va a sonar? ¿Sonaba? No, fue silencioso. Ah, Dios, va a sonar. Que se siente mal, que se siente mal decir esto, que es en la calle. No, no, está bien, es una aventura de juventud. Hay que probar cosas nuevas, open mind. ¿Y esas cosas...? ¿Tú crees que queden cosas nuevas para que Johanna pruebe y ya se deben haber acabado todas, no? Hay algunas que me gustaría probar. ¿Por ejemplo? No, todavía no se las digo, para que tenga un poco más de confianza y se las digo. Yo estoy tratando de pensar qué no has hecho todavía. No, pero me gustaría volver a hacer cosas. Es que no está mal, en el sexo vale todo. Vale todo, ha dicho. Vale todo, anótenlo. En cualquier lugar también, puede ser también. Muy bien, continuamos. Pregunta dos. ¿Afanaste a Johanna González cuando tenía una relación con Rodrigo Valle? Chicos, es mi valor, ¿qué está pasando? Sí. No, acabas de cambiar tu respuesta. Ante el polígrafo dijiste que no y ahora estás diciendo lo contrario. Eso me obliga a leer de nuevo la pregunta para estar 100% seguro de cuál es tu respuesta final. Y para que no te vayas a ir en la pregunta dos. Sería muy triste. Que sería patético. Pregunta dos. ¿Afanaste a Johanna González cuando tenía una relación con Rodrigo Valle? Sí. La respuesta es... La respuesta es... La respuesta es 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 la respuesta atrás. ¿Cuántos? Cuatro. Cuatro años, más o menos. Ajá. Y nos cruzamos así en un... en un camarín y, bueno, me gustó, nos pusimos a hablar... Espera, espera, explícalo bien. Y bueno, no porque dejás como puntos suspensivos a que la gente imagina. No, 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 por eso. Solo nos lo vimos. Estoy explicando. Nos vieron. Él dice que le gustó. Esa estaba en pareja. En esa época, claro. Pero no era Rodrigo. ¿O sí era Rodrigo? Con Rodrigo, claro. Ah, era Rodrigo. Ok. Y bueno, y estaba en pareja y me gustó, digo... ¿A ti te gustó cuando lo viste? Sí. ¿Sí? Digo, quién es... Más que Rodrigo. No, pero yo a mí... A mí dentro del matrimonio me gusta gente, pero yo te respeto. Sí. Eso es bueno. Eso es bueno porque me gustó. Gracias. Me gustó ella. Y le escribo un día. Ajá. ¿Cómo tenía su teléfono tan rápido? Me lo pasó un amigo en común. Ok. Que le dije, me gusta ella, quiero su número de teléfono y quería hablar. Yo había escuchado que estaba separada que se había peleado. Y bueno, le escribí. Me contestó ella y me dice, mirá, estoy en pareja ahora, no quiero problema. Me dice, ok. Al rato creo que me escribe Rodrigo, mirá, che, no nos conocemos, pero no me parece que le escribá, estamos en pareja. Ok, le digo, te pido mil disculpas. Me dijeron que ella estaba soltera y por eso me tomé el atrevimiento de escribirle. ¿Quiere decir que Rodrigo te vigilaba el teléfono? No, yo te lo mostré. No, no, ella le contó. Por eso te digo que lo respetó y le mostró la conversación. Es que cuando yo estoy en pareja, no solamente soy fiel, sino que, mirá, me están afanando, tomá, contestable, no sé, tomá. O sea, como que para demostrar y doy mi clave de teléfono, mi clave de todo. O sea, soy un libro abierto. No me quedé contada en mi pasado, te cuento todo, todo. Una para que le tengan confianza y otra como diciendo, mirá, si vos no me das bola, viene este y... Claro, claro. Es una especie de clarinazo de alerta. Pero en ese momento, te soy sincero, me dio bronca. Digo, esta boluda, digo, a ver. Pegamos, nos mirábamos todos. ¿Qué onda? Digo. Y le vine a contar al marido. ¿Y es verdad que jugaron a la botella borracha? Yo me mandé la cagada de agarrar la botella y girarla y la paré justo cuando estaba enfrente de ella y era un piquito. Y agarré, ella no quería y yo fui, no, le digo, quedate tranquila, te voy a dar un beso acá en el cachete. Cuando me acerco así, le robo un pico nomás y quedó ahí. Un pico es un pico. Pero de ahí a que quiera algo más... Un pico no se le niega a nadie. Un pico no se le niega a nadie. Y una vuelta en el malecón tampoco. No es mentira. Pero bueno, de ahí a que pasa otra cosa, sí, soy súper fiel. Cuando estoy bien, soy súper fiel y muestro y soy de... Mira, para que veas que... Bueno, pero la pregunta era bien concreta. ¿Te afanó cuando estabas todavía con Rodrigo? Sí. Y es más, y me mandaba videos otra vez de amigas en común. Y se hacía la difícil, no me daba bola. Cuando yo me separé, me divorcié, empezó también a mandar de vuelta. Estaba ahí, taca, 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 mandaba por todos lados. ¿Cómo eran esos videos? Hola, hermosa, ¿cómo estás? Cuando quieras, nos vemos. Gracias, amigo, todo bien, te llamo. Es que yo lo tenía medio superficial a él, medio hueco, pero después lo conocí. No, pero después lo conocí y realmente me pareció súper centrado y me encanta hablar con él y estar con él, todo, pero eso, con el tiempo. O sea que, de primera impresión, tuviste una idea equivocada o prejuiciosa. Prejuiciosa. Y él tampoco ayudaba mucho. Hola, linda, ¿cómo estás? No, es que, a ver, la boluda de la amiga me dice, Suana está soltera, me dice, mandale un videíto. ¿Y qué dice? Claro, me hacía lindo, ¿cómo estás? Lo que menos quiero es uno que se haga lindo. Yo venía de uno que se miraba al espejo 24-7, lo que menos quiero es uno igual. Aida, ¿y esos videos realmente consiguen su objetivo? No. O sea... Lo que pasa es que no he visto yo esos videos. Pero a ti te llegan también, no te hagas. No, me llegan otras cosas. A mí ya no sigan catálogos. No, no, nos mandan todos los hoyoquitos de todos los tamaños. ¿De verdad? A mí en Instagram me mandan cada cosa, en verdad, que tienen selvas, tarzán, chita, veo de todo y la verdad que me da risa pero al mismo tiempo me pongo a pensar, oye, ¿qué le pasa a este tarado para mandarme eso? Ay, a mí está me da bronca. ¿Qué le tienen en la cabeza? Peor una cuando la mandan media... Muerta, ¿no? ¿No la puedes despertar un poco para que esté un poco más da vida? O de ese tamaño es, una cosa de ese tamaño. O despierta un poquito antes de mandarla. Sí, de frente a poco o que sea, no sé. Bueno, no tienen que contar las cosas que le mando. Ah, no. Pregunta 3. ¿Tuviste un afer con Mónica Cabrejos? Sí. La respuesta es... Verdad. Entiendo que ese afer comenzó como un contrato. Sí. ¿Qué tipo de servicios ofrecías? No, no, no. No era ningún servicio. Ella tenía un monólogo. Ella en el monólogo que tiene siempre contrata a un chico como que salga de mozo. Ya, pues ese es un servicio. ¿Por qué te pone nervioso? No, yo pensé que otro tipo de servicio me decía. Eso se entendió tú. Entendí mal entonces. Era una especie de actuación especial. Claro, sí, sí. Una aparición en su show. Aparecía en su show, claro. Me hacía hablar con las chicas. Yo hacía de mozo, sí. Ajá. ¿Qué te tocaba hacer? Nada, una huevada. Subía al escenario... Cuéntanos, ¿cuál? Subía al escenario con una bandeja y ella hacía, ay, qué calor, cosa así, huevada. Le daba agua. Ya. Yo salía sin polo con un michi acá. Bueno, así la conociste. Así la conocí a ella. ¿Y luego? Y luego pasó lo que tenía que pasar. Bueno, primero empezó como trabajo. Sí. Empezamos a tener buena onda con ella. Ajá. Hablábamos bastante hasta que nos empezamos a ver de otra manera, no de trabajo, sino... O sea, terminaba el show y se iban a tomar un trago o algo así. Sí, por ahí, sí. O íbamos para su casa. Tuvimos unos meses juntos. ¿Cómo enamorados? A ver, a veces, cuando estás con alguien, para mí el título no sirve. Si vos realmente estás bien con alguien, la pasás bien, no... Un título no... Bueno, que no haya... No haya título más cómodo, ¿no? Porque tampoco hay compromiso. Pero si vos te sentís bien con alguien, yo si realmente me siento bien con una mujer, no tengo necesidad de estar con otra, con otra mujer. ¿Para qué? Por más que no esté la palabra querés ser mi enamorada, somos novio. ¿Para qué? Si estás bien con esa mujer. Ajá. ¿Y en algún momento te propuso vivir juntos? Sí, me propuso, sí. Y ahí casi no me tiro del segundo piso. ¿Por qué? Porque yo ni cagando, no quería vivir con nadie. No, a mí me gusta... Pero ¿por qué es tan elegante la negativa? Porque, no, me gusta mi privacidad, tener mi espacio y aparte no tenía planes de vivir con nadie. Ajá. Yo sé que lo hizo, o sea, lo que quería hacer era ayudarme a que esté más cómodo. Porque en ese tiempo yo vivía en un cuarto, en un cuartito, ajá. Y ella quería que esté cómodo y iba a estar cómodo ahí con ella en su casa. Y tú no querías estar cómodo. Preferías estar incómodo. Prefería no... Tampoco es que estaba incómodo, pero prefiero mi espacio. Lo que pasa es que yo conozco a Renzo y a él le encanta su libertad. Me gusta la libertad. Le gusta su libertad de que nadie lo moleste, que nadie le esté timbrando en el teléfono, que le pregunte dónde está, a qué hora llegas, la lleve de la casa. Yo lo conozco, yo sé que a él le encanta su espacio. No le gusta que a nadie lo esté como torturando. Y Mónica, todo el mundo sabe que Mónica se caracteriza por ser un toque intensa, ¿no? Sí. Pero ¿por qué terminaste con Mónica? Se hace la que no, por un tema de que... De cero. Gracias por ayudarme con la entrevista. Lo que pasa es que yo sé... Él me ha contado a mí todo. Me sé todas sus relaciones con todas las chicas con las que he estado. Tú también puedes contar. Sí, bueno. Mónica se da la misma historia. Terminamos por un tema de celos, que ella tenía celos. ¿Tú no crees que a Mónica le molestaría esta indefinición? Porque tú dices, es mejor no tener ningún título, ni ser enamorado, ni pareja, ni novio, sino estar ahí y pasarla bien. O sea, no éramos enamorados, pero a ver, nos veíamos todos los días, me quedaba a dormir en su casa, la pasamos bien. ¿Eso cómo se llama? Exclusivos. Exclusivos. Bueno, pero sin título, pero que no significa nada a eso me refiero, un título para mí. Para otras personas, sí ponele en las mujeres un título importante, creo, ¿no es cierto? Como amigo mágico, también le dicen por ahí. También. ¿Verdad que usabas el maquillaje de Mónica Cabrejos? No. Para nada. Me quiso hacer quedar mal por despecho, creo, por algo de eso. ¿Pero qué tendría de malo que usen maquillaje si eres un artista? A ver, nada. Pero te soy sincero, no uso. Si tengo que decir, uso tanga, uso esto, lo digo, no tengo problema, pero no lo usaba. Muy bien. Continuamos. Pregunta cuatro. ¿Se cree Mónica Cabrejos experta en el sexo? Ay. Sí. La respuesta es... Verdad. Verdad. Bueno, tanto Soana como Aida se han divertido mucho cuando he leído la pregunta. Qué gracioso. Me gustaría saber... Me gustaría saber por qué se han reído tanto. Es que humildad, no sé, algo. ¿Humildad? Yo me imagino... Tú me dices eso y yo me imagino que ella te decía qué hacer y qué no hacer en la cama. Te decía, ponte así, es así, te manejaba en la cama. Ella, qué humildad. No. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando una persona es dominante, yo soy dominante, no me gusta que me dominen. Y la otra persona se queda así como diciendo qué está haciendo este si yo soy la dominante. ¿Entendés? Bueno, pero puedes cambiar de roles de vez en cuando, ¿no? Sí, está todo permitido. ¿No te dejabas dominar un poco a veces? Eh, casi nunca. Me gusta dominar a mí. Pero Mónica es una mujer imponente. Sí, pero me gusta dominar a mí. ¿Había un conflicto ahí? Eh, no. Feliz. Ya. De su parte. En todo caso, ¿cómo se manifestaba estos aires de experta que has descrito? Eh, en la forma de hablar, de contarte cosas. ¿Por ejemplo? No, cosas íntimas. Pero, como te digo, yo no me dejo dominar y se quedaba como una tonta. Me quería dominar, hace esto, hace lo otro, y yo no me dejo. Ah, ya. No me dejo. Digamos, proponiéndote cosas que tú no querías hacer. Sí, las quiero hacer, pero no me dejaba. O sea, yo no quería hacerla. Quería que se hagan las cosas de mi manera. ¿No te dejabas qué? No sé, cosas íntimas que no se puede contar por ahí. Que yo no quería. Por ahí no se puede contar. Entiendo un poco. Yo también más o menos me imagino. Este hombre, yo te voy a contar, le voy a sacar el misterio. ¿Puedo traducirlo, por favor? Tírate la cama, échate, y yo hago todo. Claro. Y por ahí Mónica estaba incómoda con esa situación. Porque... Yo normal, yo hashtag vaga. Claro. Vaga total. Porque supuestamente... Querés estar tres horas, te estás tres horas ahí, no pasa nada. Supuestamente ella es dominante. Y al encontrar una persona que es más dominante que ella, no sabe qué hacer. ¿Entendés? Bueno, pero en todo caso, a ver, estoy tratando de imaginarme cómo será una experta, ¿no es cierto? Una catedrática o alguien que ha escrito libros sobre el tema, que Mónica ha escrito libros sobre el tema. Claro, habla mucho del Kama Sutra, ella. Me imagino que será experta. Pero yo, cuando me dices eso, yo imagino otra cosa. Yo imagino que te has puesto así. ¿Quién? La Mónica fue así. Mónica. Yo imagino por ahí que contabas, no sé, situaciones con otras parejas que decían, ay, lo dejé loco, soy experta, ¿no? Claro. ¿Y por qué la mente, la mente perversa, ella se va directamente a que le pusieron a la mente? No sé, yo sabés. Tal vez es así ella. O es una fantasía tuya. No, ya la cumplí ella. ¿Te gusta poner a tus seis parejas así? ¿Cómo? ¿Cómo así? Ya no es mi valor, me voy a quedar callada, mejor. Pregunta cinco. Renzo, ¿te se lava Mónica Cabrejos? Sí. La respuesta es... Verdad. Háblame de los celos de Mónica. Bueno, una de... O sea, nosotros nos peleamos por un tema de celos. Yo tenía... Tuvo un desfile, un fin de semana. ¿Desfile de modas? Sí. ¿Sí? De ropa en una discoteca. Y bueno, termino mi desfile y me junto con un amigo que es del medio en una discoteca. Salió un ratito de juerga y este amigo estaba con dos chicas, con dos amigas, dos chicas normales. Y... ¿Viste cómo es? Vamos a tomar un selfie. Nos tomamos un selfie los cuatro, normal. Dos chicos, dos chicas. Me quedé un rato... Eran tres chicas casi. Ok. Me quedé un rato ahí con ellos, compartimos todo. Él sube su foto a su Facebook y lo ve Mónica Escabrejo. Me hizo un quilombo que yo ya estoy grande para estas cosas que vos me decís que vas a trabajar y te vas de juerga y encima te pones con esa dos fea que esto que lo otro empezó a hacerme problema. Digo, flaca, pará un poquito. Le conté cómo fue la situación. No me escuchó y siguió y siguió. Dije, hasta acá llego. No voy a permitir que nadie me venga a hacer escena de celo cuando no hice nada de malo. Así que preferí cada cual por su lado. Esa foto fue digamos el detonante del fin de la relación. Sí, sí. Es que antes de eso como yo trabajaba con ella un día me trató mal ella por otro tipo de celos también que me había hecho porque yo había salido también de juerga. Cuéntame esa segunda historia. Se había molestado porque había salido y me decía lo mismo que te estoy diciendo ahora de que ella ya está grande para estas cosas vos estás en otra y te entiendo me decía porque todavía sos chico yo quiero otras cosas en mi vida que esto que lo otro. Le expliqué a ver salí un rato con amigos que tiene malo es lo mismo si vos salís con tus amigas. La cosa que vos no querés salir porque estás en otra también. Yo no voy a dejar de hacer mis cosas por vos ni por nadie. Aparte no estaba haciendo nada de malo yo. ¿Entendés? y bueno cuando dices no quieres salir porque estás en otra ¿a qué te refieres? De que ella es más de su casa más de leer de hacer cosas así tranquila ella. No de juerguear. No de juerguear. Cosas tranquila. ¿Y tú eres más de juerguear? Tampoco es que salgo mucho salgo cuando tengo gana ¿entendés? Y me siento con ganas de salir salgo no me gusta quedarme en mi casa y bueno se molestó por eso fui un día al trabajo y me trató mal ahí compartíamos el mismo camarín y ese día ¿Tenía una discusión? Se molestó la vi rara y le digo ¿qué te pasa? Hablemos. Y me empezó a tratar mal así desde ahora en más vas a estar en el otro camarín me dice yo quiero estar acá tranquila con mi espacio ok y le digo pum Ya pero eso que describes no es un maltrato ¿De qué? Vas a estar en el otro camarín no me parece un maltrato en todo caso Pero me trató mal o sea Pero cuéntame cómo Me levantó la voz Ya hay que te dijo Me levantó la voz y me empezó a a reclamar cosas ¿Cómo cuáles? Que no venían al caso Celos de que vos salís de que estás en otra andarás con otra chica que esto que lo otro cosas así Y le digo a ver salí un rato con amigos me fui a divertir la pasé bien Solo eso tranquilo Y bueno como me mandó al otro camarín digo ¿Qué me tengo que andar aguantando esto de que alguien me venga a tratar mal? Y como que después la saludaba y me ponía cara rara cara mala así Y le dije ¿Sabés una cosa? No quiero trabajar mal le dije Y dejé de trabajar con ella ¿Y qué tal carácter tiene su Renzo? Cuando más es algo que no me gusta me pongo loco Es explosivo Te dejo de hablar Sí Te dejo de hablar Vayamos al detalle de la foto que molestó a Mónica porque mi impresión es que si alguien se toma una foto voluntariamente es porque no está haciendo nada Si te vas a bordar mal no te tomas la foto ¿Es cierto? Entonces ¿Hasta qué punto eso te molestaría a ti o a tía Ida? A mí en absoluto no me molestaría No Para nada Es más y si sé que no somos parejas de verdad no le diría nada Si somos solamente exclusivos como que ya que se vaya por la calle normal no hay problema Solamente exclusivos Pero si fueras pareja de Mónica El diálogo es importante en una pareja Si estás compartiendo algo con una persona a ver preguntá cómo es la situación Yo te voy a decir mira fue así 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 Yo creo que te das cuenta cuando te mienten Sí claro En ningún momento le mentí le dije la verdad cómo fue y yo sé que me creía pero en el fondo de los celos que tenía reaccionó así de esa manera ¿Entendés? Pero si yo te estoy diciendo no es lo que vos pensás pregúntame primero no pensé lo que pasa es que todos tenemos caca en la cabeza ¿Entendés? Siempre vamos a pensar ¿Todos? La mayoría Siempre vamos a pensar lo peor Eso me preocupa Siempre vamos a pensar lo peor de la otra persona ¿En qué cabeza? Y cosas negativas Vamos a ser sinceros Beto Si tu novio se toma fotos en una discoteca con tres chicas ¿Te molesta o no te molesta Joana? ¿No te molesta? Está todo bien ¿Seguro? Se ríe porque sabe que es mentira Las primeras veces voy a ser buena y dulce después una vez que se enganchen sácate saco la personalidad maldita y no te dejo hacer nada Es un chiste es un chiste Nunca se sabe Nunca se sabe qué creerle a Joana ¿No? Ay Dios mío Pregunta 6 ¿Chapaste con Aida Martínez? Ahí se besaste perdón Besaste, sí Sí, bueno es lo mismo Sí La respuesta es Tranquila, tranquila chicas Me dijiste que no Tranquila, chica Juan no ha encontrado un sentido a su vida Claro Haciendo todo esto para que Juan tenga protagonismo Lo veo contento, Juan Está ahí, ¿no? Tranquila, tranquila chica Por favor Mirá, la chica feliz Al fin lo veo sonreír a mi amigo Problemas, problemas Verdad Así como contó Joana yo voy a contar Ya, pero primero quiero saber si Joana realmente está sorprendida o solo está jugando A mí me lo negaron los dos ¿Ah, sí? A muerte No, no, no Cuéntame Estás confundida vos Pero déjala dar su versión y luego la ver A mí me lo han negado a muerte que haya pasado algo entre ellos Pero después de imágenes de un beso que no un beso sí, beso que no que me molestó y me molestó así ¿Con qué grado de compenetración, digamos? Fuerte, fuerte ¿Con lengua o con amígdalas? Yo me... Claro, era como que estaba chequeando las amígdalas Claro, claro Es como que sí y obviamente te mandé la foto a vos ¿Qué hiciste? Lo miraste le ponías pausa para ver hasta dónde llegó la lengua No, le saqué a la pantalla y me dijiste que no ¿Te lo mandó? Un escándalo, oye Tú has estado dando muestras de ser absolutamente liberal y relajada No celosa Ay, es mentira, Beto Nadie es liberal y relajado O sea, ¿te molestaría si en este momento Aida le da un beso a Renzo? Sí ¿Te molestaría? Sí Estoy proponiendo que lo haga ahora Sí, me molestaría A mía A mía, Dios mío Me mato Hace un rato dijiste que un pico no se le niega a nadie No, mentira pero eso es porque yo sí puedo el resto no puede ¿Quién dice eso? Son mi vida, mis reglas Mi vida, mis reglas Qué rápido cambia de reglas, ¿no? Para mí sí hay reglas especiales para mí Yo sí puedo y el otro no puede Ajá Es bueno saberlo Ajá Es bueno saberlo Lo anoto Ahora lo anoto Ahora vamos a escuchar Vamos a escuchar la versión de la víctima En verdad fue la víctima ¿Sabes? Teníamos un show juntos Sacamos un dúo Doble Tentación nos llamábamos Y hacíamos una parte donde hacemos striptease Un baile con poca ropa Exacto Yo me quedaba en lencería pero él se quedaba en pelotas Era la diferencia Entonces yo le decía que no pero lo hacía ¿Puedo mostrar cómo es? Sí No, 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 por favor Habíamos practicado la escena donde nos dábamos un pico Así O sea, claro Y tampoco era un pico Que era parte de nuestro show para causar morbo porque trabajábamos en club nocturno Podríamos hacer una dramatización No, no, me da miedo Me da miedo porque cuando yo le doy el pico Lo puedo hacer con Suana Con Suana No, ya, ya Ya, ya, ya Cuando yo le doy Déjalo que sea pisado Escuchame No es pisado eso Por respeto No, no Lo puedo hacer con esa A este punto no podría Porque en ese tiempo yo le iba a dar el pico y él agarra y me come la boca Él pensó y me dijo Camerinos pensó de que yo le iba o sea, que yo quería cuando yo siempre le dije que no, que no que solo era un pico un pico, un pico Pero él no sé por qué me metió en la lengua literal Y yo me sentí súper incómoda y ahí me cambiaste toda la pauta del show y yo ya no me sentía mal y no podía hacer más y igual lo terminé pero de ahí yo le llamé la atención a él y le dije no debiste hacer eso está muy mal Claro ¿Me dejan hablar a mí? A ver Habla Habla Bueno, la idea es así Tengo una costumbre que cuando yo beso me gusta meter la lengua y la idea de hacer esto no era Él mete lengua en todos lados No, no era Joana No era ni tampoco un pico La idea era que nos rocemos así Sí, era una cocina Que nos quemo así Y después digo bueno, mejor Para que sea más real Claro Y en ese momento digo, puta madre estamos luego desnudos ahí, medio calientes La idea era quedarnos así y la tenía acá cerca y le abrí la boca y le metí la lengua en la garganta Fue horrible Fue horrible Y además Me dijo después todavía Y el señor estaba Me has puesto Me dijo Yo le dije ¿De qué hablas? Me has puesto Pero si dijiste que no te gustaba Me dijiste que no te gustaba Pero en ese momento me puse duro No te gustaba, Renzo Me dijiste que no te gustaba, Aida Yo nunca te dije que no me gustaba ¿Cómo, cómo, cómo? Es que en ese momento que estoy trabajando me concentro en lo que estoy haciendo Si estoy haciendo un show con ella un dúo y nos estamos tocando nos estamos acercando me voy a concentrar en ella y no en el público Te concentraste demasiado en mí, amigo Te olvidaste del público Muy mal Sí, sí, sí Pero fue culpa mía Fue culpa mía que me fui un poquito de boca Pero te gusta o no te gustó, Aida ¿Cómo? ¿Te gustaba o no te gustaba, Aida? Sí, claro Uy, en ese momento ¿Y por qué? En ese tiempo Ya, pero ¿Qué tiene que ver? A ver, a mí no Escuchame Yo anda, pero A ella no A ver, a mí me gustaba Pero a mí me dijiste que no te gustaba ¿Cómo? A mí me dijiste que no te gustaba Yo nunca te dije que no te gustaba Tengo charlas Ah Nunca borré nada A ver El hecho de que me puedas gustar no significa que haya pasado algo Solamente fue un beso que fue culpa mía que me fui un poco de lengua Pero a Aida te gustaba ¿Cómo? A Aida te gustaba ¿Sí? Mira vos Sí A ver, Joana Yo no No, amiga Yo no desconfío Pero es imposible que yo en la encería en un show no le guste a un hombre Él es hombre Y obviamente Amiga, yo en la encería también te voy a De alberto Bueno, fuera de eso cuando yo conocí a Renzo a mí Renzo me gustó mucho porque es súper guapo A mí me encantó Renzo cuando yo lo conocí Pero yo cuando lo conocí como persona como ser humano me di cuenta Me di cuenta que era mejor amigo que otra cosa Y desde ahí nuestra amistad Igual Yo lo quiero un montón A ella le agarré mucho cariño Es como mi hermano ¿Sabes qué me ha gustado de todo lo que has dicho? ¿Qué? Me gusta tu autoestima porque te has dicho que ningún hombre se resistiría a tus encantos O sea, obviamente tengo que tener la autoestima a otro Si no me la creo yo no se la cree nadie No, no está muy bien ¿Cómo les gusta a ustedes chicos? ¿Les parezco...? A ver, a ver ¿Qué todo? ¿O qué? Hagamos una encuesta Eso es lo que genera ella en una discoteca igual que su Ana Claro A ver, son mujeres hermosas Ya, pero Joana Joana claramente no está muy feliz con la revelación ¿No? Yo pensaba que eran solamente amigos y que no había gusto de ninguno de los dos lados Escuchame Había quedado claro de Aida Del gusto pasó a una linda amistad Bueno, pero vos nunca me habías dicho que te habías agarrotado que te gustó Agarrotado que la bandera se alzó Escuchame Yo me puedo A ver Me puedo poner duro en cualquier situación A mí me nombras algo y tal vez si me concentro Otro que tiene la autoestima alta Sí Pero es la verdad En cualquier situación Depende Depende de la situación En el agua, el mar en cualquier lado Sí Depende Bueno, hemos terminado el primer nivel Has respondido seis preguntas con la verdad y has ganado los primeros mil soles ¿Y Juan qué opina de todo esto? Juan en algún momento va a romper su silencio ¿Qué hacemos? ¿Te retiras con mil y los divides entre cuatro? ¿Te toca 250 cada uno? ¿O me respondes cinco preguntas más para intentar llevarte cinco mil? Sigo ¿Seguimos? Seguimos Pregunta siete ¿Te trajeron de Argentina para trabajar como stripper? Sí La respuesta es Verdad La pregunta dice ¿Te trajeron? ¿Quiénes te trajeron? La dueña de un sitio acá que es el único lugar en Lima que hacen show stripper Esta persona me ve a través de una foto da la casualidad yo soy peluquero, estilista Ah, no sabía Tenía peluquería en Argentina He hecho un montón de cosas más antes pero tenía mi peluquería y aparte de eso trabajaba en un grifo cargaba gasolina tenía los dos trabajos Ok Y de noche hacía cinco meses me había puesto a hacer show stripper en Argentina O sea, tenías tres trabajos Sí 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 Siempre me gustó trabajar pero por mi cuenta más que nada Ok Y bueno me puse a trabajar de stripper y esta señora con mi papá también para que sepa un poco del tema y que era algo serio Y bueno fue me conoció ahí cerramos hicimos un trato y me vine a trabajar con ella probé Probé y trabajé más o menos nueve meses un año más o menos que era lo que yo quería Pero dirías que cuando llegaste eras un stripper profesional o estabas todavía empezando Estaba empezando porque hacía cinco meses que había empezado en Argentina Eras todavía No soy bailarín Amateur No soy bailarín Es más cuando me propusieron trabajar de stripper dije que no porque no sé bailar era tímido ¿Pasaste un casting? Te cuento más o menos te resumo Voy a una despedida de soltero un amigo que se casaba había show stripper había un transformista que es el que anima y me ven y se me acercan y me dicen ¿Te gustaría trabajar? Te queremos en nuestro elenco para trabajar con nosotros Le digo No, ni cagando Le digo No, no soy bailarín no me gusta O sea siempre tenía el morbo ese de sacarme la ropa ¿Viste? Me gustaba eso Pero me daba vergüenza subirme a un escenario y bailarle a una chica Me propusieron No, 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 no no quería Y mis amigos me decían Dale, metele que está bien físicamente te va a ir bien Bueno Le digo Bueno, dale, dale Me dice el transformista este me dice Silvana una de las compañeras mías es profesora de baile Ella te va a probar y ahí me va a dar el ok Fui a su lugar que enseñaba y yo ahí como un boludito no sabía hacer nada Me dice la chica yo me voy a sentar y hacé lo que te salga y ahí me puse a hacer un par de cosas traté de seducirla a ella y bueno la llama al toque a Mariana a mi amiga y le dice este pibe ya está para trabajar le digo de verdad si no hice nada quiero que estés en el escenario y que hagas show y ahí empecé empecé a trabajar como stripper me subí al escenario de cara dura me empezaba a sacar la ropa y ahí empecé me la rebusco como sea así como tiene que ser pregunta 8 ¿fuiste el plato fuerte en la despedida de soltera de Fiorella Alzamora? sí la respuesta es verdad quiere decir que los shows son como un menú tienen entrada postre aperitivo plato fuerte postre principal del postre ¿tú sabías Joana? pensé que era un show show no un plato fuerte pensé que era como un aperitivo te conté te conté pero me contaste un aperitivo tampoco es que fue tan fuerte plato fuerte se entiende plato fuerte es que se entiende una cosa y otra cosa lo que pasó ahí plato fuerte la comida para que llenarte a tu casa claro con la que te llenas pues el plato fuerte con eso te llenas y te vas bien empachado gracias a mi amiga te están ayudando me ayudan más gracias a mi amiga quiero a ver Fiorella Alzamora se casó con quién no me acuerdo con un extranjero ¿cómo es un show clásico de despedida de soltera? hay situaciones que que le bailas a la novia o a las amigas y te apegas mucho claro y en esa ocasión me pegué mucho a ella y bueno y bueno que y nos besamos hubo beso ¿con Fiorella? sí y después no hubo el privado privado para 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 o sea vos todos los sábados que decís que vas a hacer show claro pues está el show y el show privado privado vamos a hacer una cosa Joana ¿podrías acercarte por favor? lo que quiero es que la gente se imagine cómo es porque no todos hemos ido a una despedida de soltera ¿no? bueno a ver obviamente yo no he ido a una despedida de soltera es que necesito una silla a ver otro tipo de silla bueno acá yo quiero saber si los todos los sábados que vas a hacer show va a beso hay beso hay de cuenta que es Fiorella olvídate que es Fiorella en la situación esta que te estoy contando que es complicada me acerco así y me le pongo acá enfrente lo único que hago vení más acá obviamente que hago que siempre que me toquen ya así Joana colabora pues Beto no tocaría estar acá dos no me la acerco así imaginemos a Fiorella hasta ahí llegas para yo estoy enojada pero Beto no parece yo lo sabía no me voy a perder te digo la verdad muchas veces en esta situación cuando me pongo así vení acá que me quedo así muchas veces me quieren besar ah quieren ellas sí y tú no quieres nos quedamos así mirando ya sacate la ropita pero que abra los ojos decimos sacate la mamita uff que calor yo quiero saber antes antes de darte un beso yo te quiero ahorcar vos todos los sábados hay show privado con besos no 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 es fue esa ocasión nomás nadie ha hablado de show privado bueno Joana se ha preocupado porque claro tú sales todos los fines de semana a trabajar y yo me quedo tranquila claro está haciendo está ganándose los frejoles el hombre claro pero que hay besos no sabía que había besos en los shows privados a ver hay besos si uno quiere si no querés no hay y vos me contaste también que en los shows privados si querés te la agarrás si querés sí claro pero si es parte de un show tú eres artista ¿cuál es el problema? a ver no hace falta agarrarte a alguien en un show de eso te lo podés agarrar en la calle acá en cualquier lado no hace falta solamente en un show obviamente que ahí se presta más además es un intercambio de fluidos mínimo ¿no? ¿qué es lo que te molesta? que yo me quedo durmiendo tranquila losados pensando que va a ser un show no mientas Joana tú también estás haciendo tu show en otro lado pero yo no me como así yo te he visto ¿tú le has visto? ¿qué has visto Aida? hay un video donde se saca el corpiño que se queda con las boobies al aire pero me tanto y le hace así perdón perdón ¿cómo le hace? pobre pobre no puede dormir esta noche no pero yo le hago así pero tengo pezonera y me tapo en mis shows yo hago así y le hago así pero no le hago así yo he visto que le haces así estoy más nervioso vení para acá vení para acá y tu mujer te va a matar vení va a haber que hacer una guerra de show aquí en la tienda tenemos un médico de guardia que está a las 24 horas cualquier cosa avisamos ok pero Aida ha dicho algo que es una palabra clave ha hablado de shows privados privados privado del privado el show en sí es privado pero el privado del privado el privado del privado es habitación a puerta cerrada con la novia ah yo he visto esto interesante me ha pasado me ha pasado sí eso es el plato fuerte eso es el plato fuerte es el plato fuerte pues ah ahora recién estamos entendiendo qué es ser el plato fuerte claro bueno me ha pasado qué es ser el privado del privado me ha pasado que cuando termino mi show me voy a cambiar ya para irme ajá me ha pasado que no me dejan salir se me meten al cuarto como están un poco tomada y me quieren violar sería por eso sí no de verdad no en serio hace poco me pasó hace meses atrás pero entre cuantas también meses atrás ¿hace poco cuándo? ¿hace poco cuándo? no me ha pasado que por ahí me ha pasado que que en el show como me voy sacando la ropa todo me sientan así vení sentate acá y se me ponen todo a bailar y no me dejan ir bueno pero eso no es un intento de abuso no eso no pero lo otro sí de que se me meten al cuarto y quieren tener relaciones ¿ahí? sí sí ¿cómo hacen esa situación? se me tiran encima lo que pasa es que están un poco tomadas claro y se me tiran encima dale hacerme lo que quieras hacerme de todo me dicen volvamos sobre el tema del privado del privado el privado del privado el plato fuerte dame más dame más detalles yo he asistido a dos despedidas solteras de amigas y he visto pues cuando contratan a strippers y de ahí lo meten a una habitación o sea las amigas son las que más molestan en realidad porque la novia en sí no toma la decisión porque es novia entonces las amigas la meten a un cuarto con el stripper y se quedan como no sé pues 20 minutos así y de ahí sale la novia y el stripper sale detrás de ella pues ¿no? claro ¿y qué pasa en un cuarto? no pasa nada claro que pasa algo pues a ver si querés que pase pasas pero en este caso he escuchado que el stripper cobra un adicional por el privado también a ver tenés chicos que cobran y chicos que no que solamente van y hacen su show y listo entonces hay tres categorías show show privado y el show privado del privado ¿sí? ok y supongo que las tarifas pues van mejorando claro obvio pues ¿no? empiezas con 200 dólares 300 dólares hasta 500 dólares creo cuando haga mi despedida de soltera de todas maneras vas a ir a mi despedida de soltera ajá pero no conmigo con mis amigas si claro si está soltera de hecho te voy a invitar porque la verdad es que no hay problema porque ya entre ustedes vamos a ver amigas te voy a matar estás invitada a mi despedida por si acaso amiga Johanna está preocupada ¿no? pregunta nueve Renzo ¿tuviste un romance con Yosetti Hurtado la hija de Chibolín? este es Power Ranger oye con puro cuidado sí la respuesta es verdad 4x4 Yosetti Hurtado Aida Martínez No a mí no me metan digamos que es un abanico muy amplio tienes unos gustos bien variados sí no me enfoco en un gusto no más tienes distintos gustos sí me gusta conocer a la persona no me fijo por su físico por su cara quiero conocerla como es ella misma ella cualquier persona me gusta conocerla ¿eres amigo de Andrés Hurtado? no soy amigo pero pero ha sido tu suegro no suegro tampoco 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 pero tuviste un sí o sea nos veíamos sí nos veíamos ¿sabieron un tiempo? un tiempo sí ¿como cuánto tiempo? un poquito no mucho porque Yosetti no vive aquí ¿no? no vive en Los Ángeles pero ella estaba sola yo me acuerdo tenía desfile en el programa del padre y sí hacía desfile para marcas de ropa y bueno un día me escribe ¿quién? ella y nos pusimos a conversar y ahí ¿y eso fue antes o después de su transformación? qué no me da curiosidad ¿a qué le llamas transformación? porque Yosetti ha pasado una transformación espectacular se le ve muy bien me gusta como está ahora pero ha pasado se ha dedicado al físico-culturismo lo que me gusta es que es una excelente mujer súper buena chica súper buena chica sí súper buena chica bueno ¿estaba musculosa como está ahora? cuando yo la conocí estaba bien súper entrenada ella entrenaba se veía bien sí ¿te gustan las chicas musculosas? no no es que me gustan musculosas o sea en ese momento no me fijé no es que me gusta como te estoy diciendo a ver pego buena onda con alguien me gusta conocerla la paso bien hablando y te entras a encariñar y a y a pegar buena onda con esa persona ok ¿y por qué se acabó? porque hubo una situación que no me gustó ella quería que deje de hablarlo a André Castañeda mi amigo que ella claro ¿te pidió que dejes de ser amigo de André? sí me decía que que no era buena imagen él que no tenía buena imagen que hablaba mal de las mujeres y cosas así que salían ¿entendés? y Andrés es la única persona que me ayudó en un montón de cosas acá y nadie me va a venir a decir con quién tengo que andar o con quién no la gente que yo quiero estar la elijo yo y bueno no me gustó lo que hizo de decirme eso y me quedé con mi amigo con Andrés que fue el único que me ayudó realmente y que sé que que me quiere yo ya no lo veo como un amigo lo veo como un hermano a él porque fue la única persona que realmente me ayudó en las buenas y en las malas digamos que puesto a elegir entre Giosetti y André escogiste a André me quedé con André obvio olvídate sí muy bien pregunta 10 ¿fuiste pareja de Evelyn Vela para acercarte a Melissa Kluck? sí la respuesta es verdad a ver cómo es eso que uno se vuelve pareja de una chica para llegar a otra chica bueno a Melissa a Melissa Kluck la conocí en el gran show también me habían puesto bailarín de ella y pegamos buena onda al tiempo yo entro a combate y la invitan a Melissa y a Evelyn y ahí nos hicieron un jueguito de miradas con Melissa y ella contó que nos conocimos que teníamos buena onda que a veces me jalaba del programa mi casa cosas así y yo ese día la conocí a Evelyn yo no sabía quién era pero nunca le había dado bola a los 2-3 días salgo con Andrés a una discoteca y me la cruzo a Evelyn en esa discoteca y nos pusimos a hablar y ahí pegamos buena onda me pidió el teléfono conversamos como yo sabía que eran amigas ellas dos digo y Evelyn ahí no me gustaba me hago amigo de ella para conocer a Melissa así fue pero ¿ha sido amigo de ella o ha sido pareja? ¿de quién? de Evelyn de Evelyn Vela no, estuvimos juntos un buen tiempo la situación ¿y tú estás con una chica que no te gusta solamente para llegar a otra? pero fue así porque tocabas decir que no te gusta no me gustó en ese momento en ese momento pero después las cosas cambiaron me entré a encariñar con ella o sea la pasaba bien con ella pegué mejor onda con ella y no me acerqué a Melissa seguí el contacto con Evelyn y ahí empezó a pasar cosas y me encariñé con ella y ahí nos pusimos y estábamos como novio pero ya de ahí como que me olvidé de Melissa la idea era esa ¿te olvidaste o no te ligó? o sea no me ligó no me ligó es diferente no me ligó por un tema de que me anticiparon te atrasaron me atrasaron ¿quién? Ítalo justo el bailarín claro yo estuve dos galas me acuerdo y como me sacaron y porque no bailaba nada lo meten a Ítalo que Ítalo la rompen el baile y ahí empezaron a cruzarse ella y empezó a pasar cosas entre ella y se pusieron de novio ellos o sea que si hubieras bailado bien no una gala más era mía olvidate una galita más era mía pero bueno no se dio se dio con Evelyn y después bueno Evelyn me empezó a gustar y me encariñé bastante con ella ¿cuánto tiempo subieron? creo que seis meses más o menos soy medio con el tiempo soy medio olvidadizo ¿cuál es el promedio de duración de tus romances Renzo? mira lo máximo que duré con una chica fueron cuatro años en Argentina después desde ahí como que las relaciones que tenía te soy sincero Beto desde que vine acá a Perú me volví un poquito más frío en el amor y a cada relación que tenía le ponía un poco de traba ¿entendés? como que le metí una barrera no me gusta que me lastimen y no me gusta lastimar a nadie y no quería salir lastimado en ninguna relación ¿Evelyn también te celaba? hubo una situación en una discoteca que estábamos ahí bailando ella estaba un poco tomando y se puso a bailar así y de repente me dice mira el chico aquel que está allá me escribe me quiso dar celo y se hacía la tonta y miraba y hacía así y coqueteaba y esas cosas te soy sincero a mí no me gustan y para evitar eso le dije me voy de acá de la discoteca en esa época estaba mi hermana que me vino a visitar se había hecho muy amiga de mi hermana y le dije mejor me voy de acá no quiero estar acá y estaba Janet Barbosa creo que estaba Melisa también y Lili otra chica más no, que quedate acá ¿cómo vas a dejar a tu mujer acá sola? vos la tenés que cuidar le digo a ver me voy no quiero estar acá me quiero ir a mi casa a dormir y agarré me fui a mi casa estamos en barranco yo vivía ahí cerquita y a los 30 40 30 minutos más o menos yo ya estaba acostado siento un piedrazo en la ventana y miro así ¿qué mierda? le digo y me asomo así mi amor ¿qué es esto que lo otro? gritándome yo vivía en un segundo piso tirando piedra en la ventana para que le abra y no la abría creo que estaba Melisa Janet y dos personas más ahí ¿todos ellos fueron a buscarte? es que la acompañaban a ella salieron de la discoteca y me fueron a buscar a mi casa ¿y lo de la piedra lo ves romántico? ¿cómo? o como acosadora ¿lo de la piedra? sí no, yo creo que quería llamar la atención como no me gritaba y no no le daba bolilla quería llamar la atención de alguna manera y tiraba piedra ¿por qué has preguntado eso? eran 4 de la mañana y salían todos los vecinos Joana ¿por qué has preguntado eso? ¿cuál es la diferencia entre tirar una piedra románticamente o es que es que para algunos les parece un acto de amor hacer una ridicule semejante ¿para mí? y algunos que dicen para estar acosadora ¿a ti qué te parece? es una acosadora mira, a mi punto de vista Beto para mí un acto de amor es no haber hecho lo que hizo en la discoteca es un acto de amor no hacer eso o sea estar conmigo o compartir claro no querer darme celo ¿para qué? inseguridad tal vez ¿no? no sé yo creo que una tontería que hagan eso yo no lo haría ponerle no me gusta ¿tú lo harías Aida? ¿tirar una piedra? no, no, no eso del chico de allá me está me está mandando mensajes no no, es que depende de la relación y depende de la chica por ejemplo Evelyn se nota que es una chica que le gusta llamar la atención pues ¿no? se nota porque ha hecho cosas en televisión relacionadas a lo que tú dices también entonces yo creo que ella sí pero yo personalmente no porque respeto a mi pareja y obviamente si yo hago eso voy a causar un conflicto en el instante ¿qué hubieras hecho en esa situación? estás en una discoteca con Renzo que es supuestamente mi novio tu novio y me escribe un chico guapo ajá sí, le hubiera mostrado no, lo peor que no era guapo no era guapo uy sí lo hubiera mostrado eso es lo peor eso es lo que te molestó no, que sí no, que tampoco si es guapo me da lo mismo a mí ya, pero no me da ni me viene ¿por qué hay una diferencia entre mostrar o no mostrar? le hubiera mostrado la conversación diciendo oye, sí, mira pero me hubiera reído en la situación pero más no le hubiera coqueteado o sea, ha sido como mírame, estoy acá llamando la atención ¿te molestó? ¿por qué te fuiste? me molestó porque no me gusta no me gusta que me hagan sentir un estúpido y en ese momento me sentía un estúpido y no me gusta que me hagan esas cosas prefiero mi tranquilidad antes de estar amargado o hacerme problemas por tonterías de acuerdo Pregunta 11 ¿te quiso pagar un departamento Evelyn Vela para que no la dejaras? Sí La respuesta es Verdad Yo vivía en un cuartito puede ser chiquito lo que sea pero estoy cómodo ella quería que esté más cómodo como Mónica Cabrejo todos quieren que estés cómodo Renzo todas las chicas quieren que estés cómodo pero es bueno a ver como Joana que le dio las llaves de la casa también para que estés cómodo pero eso yo haría lo mismo si estoy con alguien y quiero que la persona esté bien y yo lo vi por ese lado ¿entendés? Sí pero la pregunta dice que te quiso pagar un departamento para que no la dejes una cosa es que te pague el departamento para que estés cómodo y otra cosa es que te lo pague para que no la dejes ella me quería ayudar para que esté que esté cómodo y me quería tener más vigilado quería alquilarme en frente de su casa claro ¿entendés? más que nada yo lo tomé por ese lado como controladora ¿no? claro y como ya estábamos medio molestos los dos medio peleados y ahí donde fue que ella me dijo para para ayudarme en el alquiler ahora tanto Mónica Cabrejos como Evelyn Vela han tratado de procurarte comodidad esto es algo que no le pasa a todo el mundo no pero si vos sos bueno con la persona ¿tú crees que tiene que ver con tu bondad o tiene que ver con tu cuerpo? no yo creo que es un combo de todo de todo si vos la tratás bien la haces sentir bien el físico es lo de menos para mí para mí es lo de menos el físico Joana ¿tú que solamente estás con musculosos? yo nunca llegué a pagar un departamento yo pagué el alquiler porque era otra persona no trabajaba tal vez yo quería que él se dedique a hacer sus sueños y yo en ese momento me iba súper bien y puedo pagar todo sola pero no nunca pagaría el departamento a alguien o sea no tanto no o sea dignidad cero pero tampoco menos diez no soy padre ni madre de nadie ya es un buen avance ese vamos vamos tanta psicología vamos psicoanálisis bueno pero a ver entonces tú le dijiste que no gracias que no querías el departamento no quería que gaste plata y yo estaba cómodo donde estaba a pesar de que era un cuartito chiquito estaba cómodo y te fuiste de dónde o sea la dejaste terminaron terminamos sí terminamos porque yo un verano me la pasaba en la playa con mi amigo André y ella un día se molestó porque me quedé allá y no me quedé acá en Lima ella quería salir de cuerda con sus amigos y le dije que yo no tenía ganas de salir preferí disfrutar el día en la playa se molestó y a los dos días no miento ese mismo fin de semana que yo me quedé allá en el sur ella sale y esa misma noche le hicieron una ampaya a ella ¿qué andesa? bueno la cosa que digo se molestó por una tontería que me fui a la playa a disfrutar el día no es que me fui de juerga con chicas que hacíamos cualquier huevada no me fui a disfrutar el día y ella sale y hace esta pavada y encima lo armaron no no en una casa la típica una amiga filmó era la mamá del churrito la mamá la mamá claro que filmó a Yandesa con él filmó y lo subieron y bueno y ahí empezaron que le hicieron un ampaya no me gustó ella estaba así sentada él de atrás abrazándola chao dije olvídate no hay forma de volver no hay forma no había forma de volver por eso yo dejé de estar con ella ¿te enamoraste de ella? no me encariñé me encariñé ¿es un digamos un grado menos? menos menos dos grados menos un poquito menos pero tres pero no super bien la pasé super bien con ella ya pero pasarla bien es una cosa y enamorarse es una cosa me encariñé como te digo me encariñé bastante con ella pero ¿cómo es saber la evolución? primero eres amigo luego la pasas bien luego te encariñas y luego te enamoras ¿esos son los pasos? sí y solo llegaste a encariñarte yo primero empiezo despacito claro despacito para conocer a la otra persona para saber qué le gusta qué no le gusta ajá y tú dijiste hace un rato que te has vuelto frío ¿cómo? dijiste hace un rato que te habías vuelto frío en el amor sí sí ¿de Mónica Cabrejos te enamoraste? no ¿te encariñaste? eh no sé no, no sé no, creo que no están peleados ¿no? es que porque no hablas con tanto yo no tengo nada en contra de ella es más la he visto hace meses atrás la saludé y todavía siga molesta y digo ¿por qué se molestó? pero de Evelyn ha dicho que todo bien que chévere y de Mónica no estás hablando tan bonito porque me dejó de hablar la crucé dos veces y me miraba mal enojada, molesta muy mal rencito me dijo ¿mal por qué? si no hice nada de malo ya está no estamos más ya está cada cual con su vida los resentimientos quedaron atrás si querés me saludás si no, jodete es así ¿de Giosetti te enamoraste? no no, es que no había un par de veces nomás tampoco ¿te encariñaste? tampoco no ¿de Suana? me encariñé sí, sí, es divina Suana sí estás encariñado o sea, está en el previo sí es que por ahí que llega Beto, la estoy conociendo eso me gusta conocerla quiero ver todo sobre ella claro y las cosas que no me gustan pucha, hay que pero me viste hasta las tripas ya ¿qué más querés ver? una una literal o sea pero dice que se están conociendo recién no, sí, obvio o sea, a mí alguien al mes me dice que está enamorado salgo corriendo ¿por qué? mira, menos mal que no dije nada ah, que te asustas ¿sí? bueno ¿cuánto tiempo toma conocerse? a ver no hay un tiempo acá no hay un tiempo vas probando vas viendo vas a yo soy una persona que me gusta soy muy observador la estudio la analizo y voy viendo ¿qué se siente que te estén estudiando, Joana? ay, no sé qué miedo ¿qué te están analizando? ¿qué hago? analizando ay, Dios, no sabía que tenía un analizador claro Beto, vos ay, no sé, igual me da un poco de morro vos tenés que pensar no, no es un analizador es un analista analista ay, me gusta, lo sé a Aida le he contado esas cosas ¿no? sí, sí yo lo conozco a fondo pero como amigo como amigo como amigo como amigo cuando tú dices a fondo me preocupo no, porque rezo se ha abierto rezo se ha abierto conmigo sí, sí, sí me ha aconsejado mucho así como yo la he aconsejado ¿es una buena consejera? sí la verdad que sí sí ¿te sientes cómodo, Joana con que con que Renzo tenga a Aida como consejera? sí, sí yo la conozco a Aida la quiero mucho y lo conozco a él y a Aida confío en él no pero no sabías no sabías que habían hecho este show no lo sabía porque no supuestamente me lo había negado pero después me enteré a ver, vos me preguntaste si tuvimos algo íntimo con ella y te dije que no con lengua no es íntimo acaso eso es un nada no es nada íntimo es tener sexo y te dije que no tener algo íntimo también es un beso pero un beso no, porque no fue íntimo fue público no fue íntimo bueno, no importa un ratito eso me parece una definición bastante astuta de Aida o sea que porque es en público no es íntimo no, porque la intimidad es en cuatro paredes claro es algo de dos personas sí, pero si tú estás en un escenario calata con el calato y los dos están ahí sobándose eso también es íntimo pero es parte del show eso es parte del show del trabajo igualmente los dos te estoy sincero Beto es profesional no, escúchame la teníamos súper la teníamos súper clara que no teníamos que hacer nada porque si no cagábamos el trabajo el show es que pasa eso cuando te metes a trabajar con alguien así con una mujer un 80% pasa eso de que la cagás y lo que no queríamos es cagarla desde que nos conocimos hablamos entre tú y yo no va a pasar nunca nada la idea era no cagarla en el trabajo ni en la amistad ¿cuántas veces vas a decirle el verbo cagar? esto tiene un récord aquí Joana, ¿qué pasa? te veo pensativa no, no quiero decir nada para cagarla bueno ok hemos terminado el segundo nivel me has respondido 11 preguntas con la verdad y te has ganado 5 mil soles toca preguntar si quieres retirarte con 5 mil o responderme 4 preguntas más e intentar llevarte 10 mil seguimos muy bien pregunta 12 Renzo ¿vendías papel higiénico? sí la respuesta es verdad a ver cuéntame la historia del papel higiénico bueno más o menos a los 14 años empecé por ahí mis viejos no tenían para darme plata y yo no quería que ellos gasten tampoco no le quería sacar plata a ellos yo en esa época estudiaba iba a la primaria y también jugaba al fútbol tenía que ir a la escuela entrenaba y necesitaba plata ¿qué hago? un trabajo fijo no podía tener y menos a esa edad y agarré un día me compré una bolsa de ¿cómo es? de papel higiénico y limones también y me ponía ¿por qué escogiste estos dos productos? porque era lo más fácil digo a ver ¿qué es lo que más usa la gente en la casa? limones y papel higiénico y agarré y compré eso iba casa por casa primero empecé con mis familiares a venderle ¿ibas a tocar la puerta a vender? sí o sea eres un vendedor ambulante sí vendía así casa por casa por ahí me daba vergüenza cuando salía una chica linda ¿qué le decías? un día me pasó golpeo así me da risa esto tenía la bolsa ahí en un costado y le estaba me acuerdo tendía los papel higiénico cuatro por un peso en Argentina en esa época y sale la chica así y la veo sí y me dice me puse así colorado y me fui me dio vergüenza me dio vergüenza pero sí vendía papel higiénico y limones para no sacarle plata a mi viejo yo hace los 14 años que me mantengo solo y hace los 14 que ayudo a mis viejos ¿por qué te pusiste esa meta? porque sí porque hemos pasado muchas cosas desde chico y la he visto a mi vieja llorar mi vieja trabajaba en un geriátrico cuidaba a ancianitas y la he escuchado llorar de estoy cansada de limpiar sí veía que las mujeres se le morían las viejitas se morían y sabés que fue ver a tu mamá haciendo eso y que se ponga a llorar diciendo estoy cansada de hacer esto hasta que la escuché y dije hace cuatro años o sea la ayudo de siempre pero hace cuatro años más o menos que ella se quedó sin trabajo después le salía en trabajo de lo mismo y le dije que no quiero que trabaje más y ella no quiere ella quiere trabajar pero le dije que ella no va a trabajar más y la llaman para trabajar de eso y le digo no yo te voy a mantener hasta que te muera y lo voy a seguir sosteniendo de mi vieja amo a mi mamá quiero que esté bien quiero lo mejor para ella y no le va a faltar nada a mí me puede faltar todo pero a ella nunca le va a faltar nada ni a ella ni a mi papá mi viejo tiene un problema de salud de hace muchos años y que no puede trabajar y bueno por eso decidí eso y a ella no le falta nada ¿y ella está contenta con esta situación o tal vez extraña hacer algo? no, obvio que extraña hacer algo obvio que ella siente que me está sacando la plata a mí pero yo todos los días le hago entender de que no me saca la plata a mí que lo hago porque la amo y porque no quiero que le falte nada pero más allá del tema de la plata una persona necesita tener algo que hacer sí, pero no quiero que haga nada quiero que se quede tranquila en su casa y que no haga nada ¿qué vaya a hacer? ¿el mismo trabajo? no, no quiero yo puedo trabajar para ayudarla a ella y lo voy a seguir haciendo muchas veces me he querido ir y no aguanto estar acá extraño mucho a mi familia todos los putos días extraño a mi familia todos los días necesito un abrazo de ella y no los tengo lamentablemente la vida es así y tengo que seguir acá trabajando para que ellos estén bien me preocupo más por ellos que por mí quiero que ellos estén bien hace poco me pasó necesitaba un abrazo de mi mamá la pensaba todos los días pienso en ella y todos los días lamentablemente lo tengo que decir estoy triste porque necesito de ellos pero necesitaba estar con mi mamá y me fui a Argentina no aguanté entró en Beto entró el año pasado conversé con él y entró en depresiones y le dije vete para pasar fiestas con la familia me ayudó mucho de hecho la época lo tengo a él lo tengo a Andrés que es yo le dije anda chequea bien y si tú decides regresar regresas porque el hombre se ponía pero es que es complicado esto y ahora navidad vas a pasar allá sí me voy a pasar fiesta pregunta 13 ¿dormiste en el malecón de Miraflores? sí la respuesta es verdad veo que es uno de tus lugares favoritos porque llevas a Joan al malecón duermes en el malecón por eso digo que es mi lugar favorito es tu lugar favorito de Lima cuando estoy bien cuando estoy mal es el lugar que no te falla digamos sí que me siento tranquilo dentro de todo has tenido que dormir en la calle entonces como dos semanas sí esto dos semanas es un montón sí me vine con mi bolsito con mi maleta y no encontraba nada vine con casi nada de plata porque había gastado una plata en Argentina que se fue por una cosa por otra y vine con lo justo con casi nada y no encontraba lugar donde vivir y donde iba a dormir me quedé un día por el malecón y no tenía donde dormir me quedo ahí a dormir me quedé donde fui ahí con ella que en el parque en el pasto en donde no es un como se dice donde están las montañas que miras acantilados bueno ahí así se dice ahí y bueno me quedé ahí una noche peligroso no porque estás en el borde de la vida sí pero hay un espacito que está bueno que es cómodo mira mal que no te mueves para dormir cerradito no cerradito pero lo que menos es querer dormir ahí en ese momento y bueno y como no tenía pero tenías un sleeping bag una bolsa de dormir nada así nomás así nomás como estaba tenía mi bolsito me ponía el bolsito acá atrás en la cabeza y como tenía la maleta que había traído maleta hasta tuve que regalar ropa tiré la maleta me quedé con el bolso con un poco de ropa lo que yo hacía era como tenía canje en un gimnasio me bañaba ahí y comía a veces en el gimnasio pero me bañaba ahí me quedaba 3-4 horas ahí en el gimnasio para pasar tiempo después me iba por ahí de vuelta y así hasta que tuve que regalar ropa que tenía tiré la maleta y me quedé con un bolsito y andaba con lo justo ¿y la comida? comía en la calle a veces en el gimnasio es que trataba de de lo poco que tenía cuidarlo para para comer que era la comida nunca me va a faltar ¿entendés? me puede faltar otra cosa pero la comida no bueno pero no hay nada más duro que no tener una casa donde regresar es horrible a mí me pagaban la casa la señora esta que me trajo me pelé con ella terminó mi trabajo ahí con ella me fui volví sin nada no tenía nada y a todo esto lo conozco a Andrés Casanieda ahí en el gimnasio nos pusimos a hablar pegamos buena onda a los días me quiere llamar vamos que te llevo hasta tu casa no está bien le digo me baño me quedo por acá le digo tranquilo le digo así dos o tres veces le hice lo mismo hasta que un día me dice huevón ¿qué pasa? me dice ¿por qué no querés que te llevo hasta tu casa? y le conté ¿por qué no tengo? le conté ¿no? pasó esto pasó lo otro le digo ¿y cómo no me lo dijiste antes? me dice por eso digo que ahí Andrés es importante en mi vida porque fue el único que me ayudó agarró empezamos a creo que esa noche me quedé en su casa y bueno hasta que me ayudó me alquiló un cuartito donde vivía un par de meses me ayudó con eso por eso siempre voy a estar agradecido con Andrés qué bueno que uno haya pasado por esas situaciones para poder valorar después lo que tiene por ahí la gente acá critica mucho el hecho de que por ahí te hacen mala fama de vago de mantenido pero no saben hay que conocer un poco a la persona la gente siempre va a juzgar a todo el mundo pero no saben el detrás ¿entendés? si uno es vago mantenido qué es lo que hace ¿entendés? por eso a veces tienen que informarse un poquito más o conocer a las personas a veces me escriben criticándome y le digo a ver ¿por qué me criticás si no me conocés? conoceme le digo y te das cuenta como soy claro es muy fácil juzgar sin saber la historia y por qué hace las cosas muy bien pregunta 14 tomaste emoliente con Marina Mora en tu primera cita sí la respuesta es verdad que romántico eso qué rico yo amo el emoliente sí, claro me encanta pero la habías conocido recién dice primera cita todas las noches tomaba emoliente yo veo un día que me agrega al Facebook y le pregunto le veía cara conocida y le pregunto a André le digo yo André ¿quién es esta flaca? le digo ¿quién es esta chica? le digo me dice es Marina Mora me dice ¿y quién es Marina? no sabía quién era y me dice ella fue Miss Perú bueno desconocida andaba con un millonario que era mexicano la venía a buscar en avioneta privada mirá qué bien digo a ver le voy a escribir a ver quién es ¿para qué me agregó? le digo hola ¿qué tal? quería saber por qué me agregaste así de una un poquito cortante ¿no? claro y me contó que era para un evento me quería tener en un evento que esto que lo otro bueno nos pusimos a hablar y no sé cómo fue que le dije ¿qué haces esta noche? no nada tranquila me dice bueno salgamos si querés te invito a tomar un emoliente jajá se empezó a reír me encanta me dice la idea vamos bueno la pasaba a buscar y fuma a tomar un emoliente ¿a una carretilla? claro sí normal claro y entonces ¿qué pasó después? y bueno después del emoliente caliente nos quedamos toda la noche ahí hablando todas la pasamos súper bien ¿toda la noche en la carretilla? ¿la señora no se fue? salimos a darle una vuelta a caminar los emolienteros se quedan de amanecidas no salimos a darle una vuelta a caminar y bueno pegamos súper buena onda nos encariñamos y empezamos a salir nos pusimos se encariñaron nos pusimos importante dato nos pusimos de novio sé que me quiso que estuvo enamorada ¿y tú? demostraba eso a ver yo la verdad te voy a ser sincero no no me enamoré ¿pero por qué? por culpa mía por ponerme una una barrera ¿y cuál es la barrera? que no quería sufrir no sé no sé a veces uno es tonto no se deja llevar un poco más bueno te hemos preguntado por varias de tus de tus enamoradas y siempre has dicho que no te has enamorado ¿te has enamorado alguna vez? ¿o todavía no te ha pasado? no sé si no sé si llamarlo enamoramiento porque si no hubiera hecho algo para para volver a estar con esa persona y no lo hice o tal vez soy muy orgulloso rencoroso no sé que si me hacen algo que no me gusta prefiero dejarlo ahí y no amargarme estar tranquilo yo creo que que eso me pasa entonces tal vez todavía no te ha tocado tal vez no no sé no sabría decirte Beto si me enamoré o no me gustaría me gustaría estar bien con alguien que me quieran quererla o sea templado así como un baboso sí me gustaría o sea claro obviamente teniendo dejándole su espacio a ella también o sea no es que debía ser cargoso pero sí me gustaría obvio compartir cosas no además este estado de ensoñación este casi de pérdida de contacto con la realidad ¿no es cierto Aida? así es acá me dan cuenta de un detalle cada vez que hablas del amor de sentimiento siempre señalas a Joana siempre te vas a parecer me gustaría y hablas como para ese lado todo el rato yo estoy pensando ¿por qué usa tanto la palabra encariñar? encariñar es con un perro te encariñas con un perro ¿de cuatro años no te enamoraste? ¿cuatro años? yo creo que sí bueno por lo menos pero acá a ella te refieres cuando dices que si hubieras estado enamorada hubieras hecho algo por por retenerla sí y no lo hice tal vez no estaba enamorado a veces el amor también es dejar en libertad a una persona ¿cómo? a veces el amor también es dejar en libertad a una persona porque te das cuenta que quizás estando contigo le haces daño otro tipo de cosas claro bueno eso parece eso parece la filosofía del principito si amas algo déjalo libre te voy a ser sincero lo que me pasó con Marina es una mujer increíble ella me quería ayudar en todo sentido me conseguía trabajo ella hace muchos eventos de los mises tiene ella tiene una academia de modelaje claro ella me ponía siempre de jurado todo una mujer que me quería sacar adelante así como yo lo haría con ella emprendedora con punche claro una mujer que tiene las cosas bien claras lo que quiere para su vida y te soy sincero como no estaba enamorado no quería lastimarla no quería lastimarla y no quería que pierda tiempo tampoco ella ¿por qué sería una pérdida de tiempo? porque no quería que pierda porque yo no tenía las cosas claras no tenía las cosas claras no sabía lo que sentía no estaba le tenía un cariño enorme pero no estaba enamorado y prefería estar solo yo y digo ¿para qué le voy a hacer perder tiempo a ella si no no quiero estar no me sentía cómodo y prefería alejarme ¿cómo te llevabas con su familia? con su familia es que compartí un cumpleaños de una hermana de ella que me llevó y después que ahí la conocí a su mamá y vi que no le caí bien no le gustaba no en otra ocasión ¿cómo te hacía sentir eso? porque a ver acá me han hecho mala fama a mí Evelyn me ha hecho mala fama de de vago de de mantenido como que ella me quería pechar y yo no dejaba ¿entiendes el verbo pechar? sí mantener no quería ser pechado no quería ser pechado y yo le he contado muchas cosas a ella de lo que estamos hablando y sabe mi verdad mi realidad solamente que me quiso hacer quedar mal yo sé que fue un momento de calentura de locura de despecho tal vez de despecho y me ha querido y me hizo esa fama y la mamá de Marina cuando llego a su casa me presenta Marina y ella me mira mal me dice sí ya sé quién eres tú me dice ah sí quién soy el novio de su hija le digo así y ella me dice no usted que habla mal de las mujeres eso no tiene que ser así y me empezó a decir cosas a ver señora primer principal me tiene que preguntar por qué dije lo que dije en su momento por qué me peleé con esta chica no juzgue antes de no saber la verdad no pero que está mal le digo a ver señora le digo para un poquito ni usted ni ella ni mi mamá ni mi papá me van a decir lo que tengo que hacer con mi vida le digo qué tengo que hacer y qué tengo que decir así que usted no se meta le dije así de una no tiene por qué criticarme ni juzgarme por nada le digo si usted piensa que soy todo eso por qué su hija está conmigo digamos que es un comienzo un poco accidentado de la relación con la suya a mí no me importa si me tratan mal por qué me voy a callar Beto no 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 tenemos el mismo derecho yo también me tengo que defender a ver acá bueno la señora ve programas de farándula evidentemente claro si obvio sabía quién era acá las mujeres dicen poco hombre te dicen que hablas mal de las mujeres ah sí el hombre dice A y queda mal pero las mujeres dicen A, B, C y se ríen no es así tiene que ser igualdad ley pareja no es dura ¿entendés? y agarré me enojé me fui y le dije todas esas cosas y me fui y la dejé ahí a Marina todo y me fui no quería saber nada con la señora pregunta 15 ¿te lloró Marina Mora para que no la dejes? sí la respuesta es verdad bueno parece que a pesar de que no eres un muchacho que se enamora las chicas sí se han enamorado de ti ¿no? porque una te quiere pagar departamento la otra te llora la otra te llora la otra te quiere quiere que te mudes con ella la otra te da las llaves de su departamento la otra te tira piedras la otra te tira piedras como dije antes si sos bueno con ella te van a tratar bien claro si a mí me tratan bien yo la voy a tratar como una reina es así pero cuando decimos que Marina Mora te lloró estamos usando una metáfora una figura literaria o que literalmente lloró 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 en un programa me habían hecho una entrevista a mí que me iba me iba a ir a Argentina no sé si tal vez o sea en realidad esto fue creo que el año pasado me agarró la locura de vuelta y extrañaba mucho a mi familia y me quise ir y eso es la época que se refiere Juan cuando dice que se deprimió sí está deprimido y tú crees que la ¿sola era nostalgia familiar o eran varias cosas? no extraña mucho su familia era eso sí me quise ir a Argentina y eso fue también una excusa como para alejarme un poco de Marina porque te juro que no la quería lastimar no la quería lastimar yo la quise pero no me enamoré ¿entendés? y no quería que pierda tiempo y tal vez metí esa excusa también para alejarme la invitaron a un programa ella y la entrevistaron y lloró en vivo de que no quería que que me vaya pero me entendía me comprendía demasiado cuando le le dije que me iba a ir a Argentina me escribió por dos meses diciéndome que me iba a esperar que junte una plata para ponerme un negocio acá ¿te propuso regresar juntos? sí ella quería que vuelva quería que vuelva ¿y? no quise volver no quise porque como te dije o sea no estaba enamorado y no quería que ella pierda tiempo y no la quería lastimar tampoco ¿cuánto tiempo estuviste en Bolivia? cinco meses y ahí también tuviste una chica ¿no? sí ¿de la que tampoco te enamoraste? algo sí algo me enamoré ¿algo? algo sí la conocí me llevaron a trabajar a un lugar de stripper allá conozco a esta chica y ella sabía que hacía show de stripper le conté ¿boliviana? brasilera brasilera ¿a qué se dedicaba? ingeniera forestal y está metida con en la política ok chica chica 29 años 28 años y bueno como sabía que trabajaba ahí sabía que iba a estar con chicas me dijo no quería que trabaje más en ese lugar me dice dejalo me ayudás en mi trabajo y estás tranquilo me dice y te venís a vivir conmigo otra que te quería adoptar me adoptó tú has dicho hace un rato que no te gusta que nadie te esté manteniendo pero me acabas de decir que le has aceptado a una chica dejar de trabajar y que la chica te pague por no trabajar ahora te cuento como es la historia eso es mantener pues amigo a ver pará ahora te cuento la historia me gustaba mucho la chica era joven ¿y? a ver me sentía bien con ella aparte yo tenía que trabajar toda la noche en ese lugar digo puta dejo esto y estoy cómodo con esta chica me gustaba estar con ella y ella me paga no no me paga no 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 aclaro me paga a ver yo no iba a dejar de trabajar ahí para ir a vivir con alguien y no ganar un sol yo tengo que mandar plata tengo que gastar en mis cosas y me fui a vivir con ella pero porque la chica más joven que tú tendría que cubrir esos gastos pero porque yo me puse a trabajar con ella la acompañaba a sus reuniones pero ¿qué consistía el trabajo? ¿acompañarla? ¿eras un escort? ¿cómo? ¿eras un escort? es que a ver no pero si me sentía así yo por eso dejé de estar con ella por ese tema claro si a ver te dan todo o sea escort es acompañante esa traducción literal no estamos si 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 o sea te voy a acompañar no lo vi no lo vi así porque me gustaba ella me gustaba claro pues pero igual con mayor razón si te gusta pero al tiempo no le aceptas que te pague escúchame no es que me pagaba ¿por qué? porque yo había dejado de trabajar de lo que yo hacía y me puse a trabajar con ella no es que estaba así en la cama si estaba pero iba a sus reuniones hacía sus cosas pero al tiempo me di cuenta que a ver que no me gustaba no tenía no tenía mi espacio mira voy a hacer una comparación un poco extremada no te molestes me hace acordar a la figura de Laura Bozzo con Cristian Suárez Cristian Suárez decía soy su representante soy su manager soy su productor no sé qué la verdad que no era nada era alguien que iba con ella a todo lado nada más era un escort es que si vos lo ves así yo no lo vi así en ese momento la gente lo puede ver así o sea si yo tal vez te lo estoy contando lo vas a tomar de esa manera pero a mí me gustaba la flaca me parece que es un tema polémico porque en las preguntas anteriores tú has dicho no me gusta que nadie me mantenga a esto voy y ahora nos estás contando que hubo una excepción te estoy contando lo que me pasó te estoy contando lo que me pasó te estoy diciendo que no me gusta porque me siento a ver me siento que me están pagando por hacer a pesar de que ella me gustaba me sentía que no tenía libertad porque estaba todo el día con esa persona me gustaba pero no era yo ¿entendés lo que te digo? y tenés que hacer a ver vamos a una reunión acá vamos allá puta si no me gusta hacer esto ¿por qué lo voy a hacer? hasta que me cansé y dije no no me gusta esto una relación en la cual una de las partes lleva el timón maneja la plata es el jefe el otro es el subordinado eso es lo que ella quería hacer conmigo pero es que claro y no me gustó pero es que es natural era tu jefa sí pero no me gustó y es como que si lo hubiera encerrado en una jaula de oro una cosa así porque tampoco te dejaba salir a un león no lo podés tener encerrado tranquilo bien Renzo has terminado el tercer nivel me has respondido a 15 preguntas con la verdad has ganado 10.000 soles puedes retirarte con 10.000 o responderme 3 preguntas más para intentar llevarte 15.000 seguimos continuamos pregunta 16 quería armar un Ampai Mónica Cabrejos para que te vuelvas conocido sí la respuesta es verdad me queda la duda si quizá Mónica no estaba fantaseando un poco con la con la idea de que el Ampai en contigo claro aquí beneficia esto a él o a eso para el lado digamos no porque Mónica necesite publicidad porque Mónica es una celebridad hace décadas sino porque de pronto hay situaciones en la vida y ahí seguro no me dejarán mentir en que uno dice ojalá que nadie me vea y hay otras en las que dices ojalá que alguien me vea ojalá que me graben lo que pasa es que cuando tú ya había salido en combate todavía no yo no no estaba ahí ahí no estaba el recién llegadito el guapo a mí nadie me ve con nadie yo soy soltera entonces como que iba a ser como que una especie de regalo para ella como que agarrar una medalla una cosa así pero también para él porque vamos bueno para ambos la famosa era Mónica sí a mí te soy sincero no me importaba que era Mónica fulana mengana no me interesó eso estamos en una comida ella un amigo de ella y yo que él me había conseguido desfiles y hablando hablando ella justo estaba por entrar no sé si a una radio ya estaba en la radio porque una vez me había invitado o estaba por entrar a otro lugar a conducir no sé qué era también y me dice podemos armar un Ampai para hacerte conocido y de paso le servía a ella pero digo me puse a pensar de qué le va a servir a ella si yo no soy conocido ¿de qué crees que le serviría Mónica? por eso te digo o sea quería armar y le dije que no porque no me interesaba digo de alguna manera si quiero llegar a la televisión voy a llegar por mi cuenta y lo hice entré a combate me ayudó mi amigo Andrés pero entré no necesité de ella colgarme de eso ¿entendés lo que te digo? pero ahora digamos armar un Ampai implica ¿qué? implica ir a un lugar público y avisar para que te graben alguien que claro el amigo iba a grabar y y después lo iban a mandar no sé qué querían hacer pero le dije que no porque en ese momento no me interesaba a mí muy bien pregunta 17 Renzo ¿eres ludópata? sí la respuesta es verdad es un problema serio ¿cómo comenzó tu adicción al juego? ¿cómo comenzó? estaba pasando un momento de mierda en verdad siempre por el mismo tema de mi familia que extraño justo me había quedado sin trabajo no me salió ni siquiera un evento tenía una plata guardada para ponerme un negocio y te la jugaste y ahí comenzó todo me fui un día al casino me endulcé gané 500 soles guau dije bien fui con plata 500 soles voy al día siguiente gano 1000 soles negocio digo chao dos veces vengo gano voy al día siguiente de vuelta pum gano de vuelta chao dije esta es la mía digo acá trabajo de esto pensé eso en su momento ¿en serio? sí sí bueno voy al día siguiente pierdo ¿cuánto? 500 soles voy al día siguiente recupero algo y así fui al día siguiente con más plata digo voy con esta plata a un suponer con 1500 soles con 1500 soles me hago así mirá qué pensamiento estúpido con 1500 soles me hago 700 soles en un ratito voy pierdo los 1500 eso me quería matar saco más plata para recuperar eso claro ya entraste en el trombo y así no te vas dando cuenta un día saqué me voy una noche 2000 dólares me juego todo así lo perdía me agarraba una angustia gana de vomitar llegaba a mi casa me quería no sé no te imaginás la bronca que tenía saqué plata de ahí donde tenía me fui de vuelta el casino y cosas así una noche me quedé toda la noche hasta las 8 de la mañana y así estaba mal estaba pasando un mal momento que había entrado en depresión Juan sabe y bueno y me perdí toda la plata hasta llegar a vender un televisor que tenía y me lo jugué y lo perdí y digo a ver qué estoy haciendo me había pasado una dos veces me pasó y digo a ver no puedo ser tan tarado mirá la plata que estoy perdiendo que podría estar haciendo un negocio haciendo cosas o mandándosela a tu mamá es que esa plata nunca dejó de faltarla a ello lo que yo le mando siempre se lo voy a mandar sea lo que sea a veces no no tenía nada y sacaba de donde sea Dios me ponía algo que me salía justo en ese momento que no me salía nada me salía un eventito y con esa plata bueno siempre para mi comida me guardaba nunca me faltaba eso ¿cuál fue el mayor extremo al que llegaste para poder seguir jugando? estoy seguro que hubo algo peor que el televisor ¿de que que hice? que habías vendido empeñado no 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 eso que me había quedado sin plata y tenía un televisor mierda lo vendo digo y ya ahí en ese momento me quería ir a Argentina no quería estar más acá como que me agarró una locura así vendí el televisor con esa plata digo bueno recupero todo lo que perdí fui y lo perdí lo perdí y llevo a mi casa sin nada sin nada muy bien pregunta 18 Renzo abortaron un hijo tuyo hacemos una pausa pero no se vayan amigos este es el valor de la verdad de Renzo Esfragón en instantes considerado el amo de la noche el gaucho desnuda pasajes oscuros que lo marcaron para toda la vida Renzo abortaron un hijo tuyo te aprovechaste de la fama de Joana González nadie se mueva volvemos con el valor de la verdad de Renzo Esfragón estamos de regreso en el valor de la verdad nuestro invitado de esta noche es Renzo Esfragón que ya se encuentra en la pregunta pregunta 18 ¿Renzo abortaron un hijo tuyo? no la respuesta es si la respuesta es no hay una historia hay una historia ¿cuál es? bueno conocí una chica que no no estábamos de novio no veíamos tuvimos un tiempo esto fue al principio apenas llegué el primer año y tuvimos poquito con ella y bueno como te dije yo vine acá por un año a trabajar nomás y me iba a ir tranquilo a Argentina dejó de trabajar en el lugar este y y la chica no quería que me vaya a Argentina que no la deje que esto que lo otro el mismo día que le dije que me iba al rato me llama por teléfono que estaba embarazada me dice ¿cómo? si estoy embarazada que que el hijo es tuyo pero no lo voy a tener me decía no quiero tener un hijo tuyo por esto por lo otro le digo a ver flaca tranquilizate si estás embarazada me voy a hacer cargo de esa criatura vamos te acompaño hacemos los estudios y si estás embarazada me hago cargo normal si no estamos juntos nosotros no importa eso pero la criatura va a tener su papá y yo me voy a hacer cargo de todo le dije así eso me cayó mal que te digan vas a ser papá pero bueno como dicen ustedes caballero me la tenía que bancar si era así la cosa como digo ya madre digo me estoy por ir a Argentina y me viene a decir ahora que está embarazada hay algo raro pregunté a gente amiga todo me dicen no te están haciendo la vieja la típica que hacen acá en Perú y digo no pero si está embarazada que esto que lo otro a la noche viene con un papel con un certificado de que estaba embarazada me parecía raro llamo a gente así le digo mirá me trajo esto no falso averiguate dónde es imagínate la locura mía tener un hijo o sea me encantaría tener un hijo amo a los chicos tengo dos sobrinos que lo amo con toda el alma pero un hijo así que te vengan a decir así entendemos yo sabía que era mentira que no había forma de que esté embarazada y averigüé averigüé cielo y tierra para ver si era verdad y y era mentira falsificaron la documentación esa tuve esa prueba la tengo en el lugar donde lo hicieron y todo nuevamente alguien que te quiere retener me quise sí es tu karma no sé pero esas cosas no se las hace a nadie y me molesté con esa persona y no la hablé nunca más y me decía esa criatura si tengo el hijo la voy a matar voy a abortar le digo está loca cómo vas a decir eso si estás embarazada y es mío me voy a hacer cargo de eso la cosa que fue todo falso armaron todo eso para que no me vaya me hicieron la la vieja que hacen acá muy bien has terminado el cuarto nivel me has respondido a 18 preguntas con la verdad y has ganado 15 mil soles nuevamente puedes retirarte con 15 mil o responderme dos preguntas más para intentar llevarte 25 mil vamos entonces continuamos entonces Renzo seguimos seguimos pregunta 19 te aprovechaste de la fama de Joana González si Renzo has cambiado tu respuesta ante el polígrafo dijiste que no te habías aprovechado de la fama de Joana y esta noche nos estás diciendo lo contrario voy a volver a leer la pregunta para que estés 100% convencido de cuál es tu respuesta final pregunta 19 ¿te aprovechaste de la fama de Joana González? sí la respuesta es verdad 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 quiero darle la palabra a Joana porque veo que su expresión que su expresión se ha puesto muy seria bueno pero después quiero explicar no por supuesto por supuesto pero vamos a darle la preferencia a las damas Joana prefiero levantarme irme no no quiero ni escuchar nada lo que tenga para decir perdón Beto pero me quiero ir a mi casa bueno nos ha dejado a todos perplejos pensé que iba a decirnos que pasaba por su cabeza ¿qué tienes que decir? no tampoco es tan así a ver la gente acá la quiere muchísimo a ella yo la busqué a ella porque me gustaba digo en algún lugar la tengo que cruzar si la escribo por redes sociales no me va a dar ni bola la tengo que cruzar en algún lugar ponerme a hablar que me conozca conocerla y se dio lo que se tenía que dar obvio que estando con ella vamos a tener más pantalla a los dos esto también es es un negocio no quiero decir que a ver que la estoy usando que la estoy utilizando pero es un cálculo ¿no? pero todas las relaciones en sí son ciertas un negocio a veces no lo digo no discrepo vamos a ver el negocio de lado de que tú a veces cuando estás con una persona negocias compras una casa juntos o hacer las cosas juntos o pagar la cuenta mitad a mitad claro pero la pregunta es muy puntual la pregunta es si él se ha aprovechado de la fama y Johanna se ha sentido ofendida y dolida y por eso ha abandonado no aprovechado porque a ver yo tampoco tú acabas de decir vamos a tener más contratos o más pantallas juntos eso es un cálculo yo tampoco no es que no me conoce nadie tampoco no es que no estuve en ningún lado no nadie está diciendo eso yo estoy aclarando yo sé que estando con ella a pesar de que me gusta como mujer sé que estando con ella pueden salir más cosas juntos lo ha pensado claro es que ella también puede pensar lo mismo correcto pero a eso voy al hecho de que si tú te sientes atraído o enamorado de alguien no calculas además el plus va a ser que voy a tener más contratos o me van a invitar más a la tele porque si ya lo calculas ya estás poniendo en juego otras variables no sé si me dejo entender sí, sí te entiendo pero por un lado lo puedo comprender un poquito a Renzo porque nosotros vivimos de esto de la pantalla tú cuando estás con una persona que también es famosa y polémica también piensas un rato en el lado es malévolo sí pero piensas un rato que eso le puede favorecer no solo a ti sino a ambos si no, no se juntarían tantas parejas de la televisión si no, no existirían los realities si no, no existiría la farándula hay que verlo cuando se juntan dos personas famosas saben que ambos se pueden sacar provecho y aprovechar uno del otro pero si es así tan simple la cosa porque suena se ha retirado del set porque obvio que a nadie le gustaría escuchar eso de que le digan que uno está con ella por interés de que te pueden salir más trabajo más cosas así pero esto me puede servir a mí y a ella también a cualquiera tú le has dicho ya sabes que podemos hacer esto juntos aprovechar a ver los dos nos dedicamos a lo mismo acá los dos trabajamos con show también ella hace lo mismo show que los míos parecidos en discoteca o sea que así como hacemos con ella pero la has acordado con ella o la estás agarrando de sorpresa bueno nosotros vamos a esperar que la producción pueda conversar con Joana fuera del set ojalá que ella acepte volver a venir porque la verdad es que ha sido una reacción comprensible después se lo voy a explicar personalmente para que me entienda creo que no no sería lo ideal que simplemente se vaya y la gente se quede con esta incertidumbre vamos a ver si eso es posible mientras tanto tenemos que avanzar con la siguiente pregunta si están tratando de convencerlo ojalá que acepte pregunta 20 Renzo te has prostituido hacemos una pausa pero no se vayan amigos este es el valor de la verdad de Renzo Espragón al regresar señalado como el mantenido el ex chico reality queda al descubierto en una pregunta que dejará boquiabierto a más de uno Renzo te has prostituido nadie se mueva volvemos con el valor de la verdad de Renzo Espragón estamos de regreso en el valor de la verdad nuestro invitado de esta noche es Renzo Espragón que ya se encuentra en la pregunta pregunta 20 Renzo te has prostituido Juan ¿por qué apretar el botón en una pregunta en la que supongo sabrás que la respuesta es negativa o no? Beto yo lo conozco dos años a él lo he acompañado a varios eventos las chicas toman alcohol ofrecen muchas cosas yo no lo he visto y si lo ha hecho antes de eso la verdad que quede que quede ahí ¿no? si lo ha hecho antes de eso antes de conocerlo hace dos años que yo la verdad que lo conozco y tú ¿cómo podrías saber si lo ha hecho antes, durante o después si tú no vives con él? prefiero que que quede eso ¿te parece que la prostitución es una actividad vergonzosa? eh la verdad es que no soy partidario de eso o sea que lo que nos estás diciendo es que si Renzo se ha prostituido se prostituye no quieres saberlo ¿tú? particularmente yo sí esa es la razón por la que has apretado el botón muy bien de acuerdo a las reglas del programa tengo que leer la pregunta de repuesto que está aquí en mi bolsillo pregunta 20 Renzo te ofrecieron mil dólares para tener sexo sí la respuesta es verdad bueno es una manera distinta de preguntar lo mismo bueno como todos saben a lo que me dedico soy stripper y todo el tiempo las mujeres insinúan y te ofrecen te vienen escribiendo por redes sociales en esta ocasión que me ofrecieron esa plata fue en un lugar donde trabajé acá se me acerca una señora grande grande quiere decir mayor 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 sí y me dice tengo mil dólares si esta noche te vienes conmigo y le dije que no porque es muy poca plata ¿no? no no es que es muy poca plata a mí me han ofrecido 10 mil dólares ya ves a mí me han ofrecido el equivalente masculino de Aida Martínez o sea ahí es un lomazo tú no eres el equivalente masculino como a ella le van a ofrecer 10 y a ti no no esa fue una de las tantas te han ofrecido más claro sí sí obvio bueno hubieran puesto la cifra más grande y le dije le dije que no le dije que no es que te soy sincero no cobro por sexo si voy a ver para que quede claro si voy a una despedida de soltera cobro tanta plata por la despedida termina mi show me pagan me voy a mi casa ¿no es cierto? me voy tranquilo a mi casa si me gusta una flaca de ahí me la agarro gratis es la verdad o quedo le pido su teléfono y nos encontramos otro día y me la agarro gratis pero no es que le cobro yo voy cobro por mi show pero no cobro por servicio no soy puto como dicen acá no soy escort trabajo nomás y me gano la plata ¿y la señora era guapa? no estaba mal no estaba mal ¿ese es un dato importante? sí no le pregunto por curiosidad por si era guapa ¿pero tú harías la diferencia? escúchame puede ser que sí si era guapa me la agarraba gratis me la llevaba gratis olvidate ¿y qué pasa ahí? así es feo ¿se cobra más o qué? no es que a veces todo entra por los ojos bueno ¿no? la primera cita todo es visual netamente de ahí ya viene el tema que es el interior no tengo la necesidad no tengo la necesidad porque tengo otras cosas que puedo ganar plata tengo dos piernas dos brazos y un cerebro para pensar y poder hacer plata de otra manera bueno básicamente se trata de partes de cuerpo también ¿no? sí es que gano plata con mi cuerpo también sí claro haciendo fotos haciendo shows vistiéndome me saco todo gano plata de esa manera no es que me estoy prostituyendo bueno Suana ha regresado yo le agradezco que haya vuelto y yo le quiero pedir mil disculpas contra mi voluntad me molesta doblemente porque Juan tocó el botón cuando le pregunté a Renzo si se había prostituido y tú pediste que no toquen el botón y bueno lo tocaron igual ya con la respuesta anterior si alguien me utiliza o no me utiliza ya a mí ya no me importa lo que hace la persona de su vida o no pero te dolió más vale después se lo voy a explicar fuera de acá para que me entienda ¿por qué te dolió Suana? si tú sabes que eres una persona famosa y esa variable siempre va a estar sobre la mesa no porque uno piensa que hay algo honesto del otro lado o que se le acercan porque realmente hay un interés o un interés de conocerme es como que no sé es que hay un interés quiero conocerte como mujer pero también sé no soy tonto que al estar con vos y vos al estar conmigo no va a servir a ambos para trabajar más es la realidad sí pero a mí a ver nos me acercaron y me dijeron no sé vamos a armar algo para que nos sirvan los dos fue algo como que te abrazo estuvimos juntos no 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 primero fue por eso pero no hablaron ustedes en un comienzo no siempre fue algo real yo fue real fue real pero después hay que ver el lado laboral también que nos sirva a los dos ¿te parece correcto? primero el lado romántico y luego el lado laboral también yo soy una persona extremadamente sincera y si prefiero que conozcan todo la porquería antes o todas mis intenciones antes no sé ¿la respuesta te sorprendió? no se hubiera deseado que sea que no que era algo real yo sé que puede ser un poco fuerte escuchar eso pero es la realidad o sea te vi como mujer te vi como mujer y después que no va a servir a los dos para trabajar más solamente para que el público se quede con cuál es tu conclusión final ¿te parece que el hecho de que Renzo se haya acercado a ti y en su cabeza haya estado la variable dólares es ofensivo? sí ¿vos cómo lo ves Beto? viéndolo de afuera pues no importa cómo lo veo yo porque en realidad yo no soy acá un juez esto no es casa cerrada yo no soy la doctora Polo ¿no? lo que yo opine se te ve mejor a vos que a la doctora Polo bueno no sé si eso es un piropo pero gracias un piropito bien has terminado el quinto nivel has respondido 20 preguntas con la verdad has ganado 25 mil soles que vas a repartir entre cuatro personas esta sí esta decisión es importante ahora tienes que jugártela como la ruleta tienes que apostar los 25 mil soles para tratar de ganar 50 mil o quedarte sin nada hacemos una pausa pero no se vayan amigos este es el valor de la verdad de Renzo Espragón esta sí esta decisión es importante ahora tienes que jugártela como la ruleta tienes que apostar los 25 mil soles para tratar de ganar 50 mil o quedarte sin nada he ahí tu encrucijada Renzo Espragón si es como me estás diciendo de la ruleta prefiero que lo dejemos ahí así de claro sí muy bien lo dejamos ahí tú tienes un problema que resolver apenas termine esta grabación gracias Renzo por haber estado aquí ha sido un gran concursante muchas gracias a vos tengo que agradecerle también a nuestro notario de Lima Selmo Carcauso por garantizar la transparencia del programa y como ustedes amigos será hasta el próximo sábado aquí en el valor de la verdad chau gracias